Se registra vulcaruda de un trailer sobre carretera Chapala a la altura de la calera. Tráfico ZMG, Periodismo Ciudadano. Al mediodía de este miércoles, un trailer que circulaba sobre carretera Chapala en dirección hacia Guadalajara, justo a la altura de la calera, terminó impactándose contra un árbol encima del camellón. Esto después de que se generara un embotellamiento vial y se percatara de que varios coches empezaban a frenar de golpe, dejando marcas de neumáticos quemados sobre el asfalto, debido a la repentina frenada. Lo que al ver el conductor de un trailer tipo Thornton, que no alcanzaría a frenar su pesada máquina, decidió subir al camellón para impactarse contra un árbol y terminar volcado y con el vehículo prácticamente destrozado. Cabe mencionar que el conductor salió ileso y que en el lugar se hicieron presentes elementos de protección civil y bomberos de Ixtlahuacán de los Membrillos, como también una unidad de bomberos de Tlajomulco que llegaron a apoyar. En el lugar también se encontraban elementos de la comisaría de Ixtlahuacán y esto generó un tráfico denso en la zona por varios minutos, debido a las maniobras que tuvieron que efectuar para mover el pesado trailer. Yo soy Mario Vaca, reportando desde las calles de la ciudad.